¡Hola, dondoneteros y dondoneteras! En el último vídeo os dije que me pusierais preguntas en los comentarios para yo responderla en próximos vídeos, ¿vale? Y quiero responder una que me hacéis un huevo, pero un puto huevo, y quiero responderla en un vídeo, ¿vale? Es decir, el vídeo de las preguntas ya lo haré en otro, pero es que literalmente todo el mundo me estaba preguntando sobre esto Y quiero responderlo, ¿vale? La pregunta que más me hacéis es sobre el tema del Shadow Bank, ¿vale? La gran mayoría de vosotros está súper despistado con el tema del Shadow Bank Y mucha gente está planteándose entre, ¿continúo con mi cuenta o me hago una cuenta nueva? ¿Vale? ¿Qué pasa? Vengo a resolver esas dudas, vengo a resolver cuáles son las cuentas que se deben de cerrar y empezar otras, ¿vale? Porque están baneadas, pues, de por vida, por ejemplo Algo muy importante es que tenéis que recordar las cosas que se han hecho dentro de vuestra cuenta, ¿vale? Porque os voy a decir cuáles son los casos donde esa cuenta se tiene que cerrar Porque por mucho que subas, por mucho que pongas los hashtags bien, por mucho que... Da igual lo que hagas, que no te la van a desbanear nunca Vas a estar en un constante Shadow Bank Porque... ¿Qué significa esto para TikTok? Que la has cagado tanto haciendo algo que no debías Que TikTok no quiere volverte a promocionar, ¿entendéis? Entonces, vamos a ver cuáles son las cuentas que ni de coña van a continuar, ¿vale? Es decir, las cuentas que se tienen que borrar Si quieres seguir con TikTok, bórralas Aunque tengas un millón de seguidores Porque te la va a sudar Porque no vas a salir en para ti No te va a promocionar No va a enseñar tu contenido TikTok, ¿vale? Entonces, esas cuentas ya... Knockout Muertas Se acabó Bórralas, ¿vale? ¿Cuáles son? Son las siguientes Vale, comenzamos con esas cuentas que han hecho, pues, vídeos, x cosas Sobre bandas peligrosas, violencia, acoso, intimidación, ¿vale? ¿Qué pasa? Que con esto hay que hacer un poco de puntillismo Y hay que poner un poco de cliché ¿Por qué? Porque hay un problema que tiene TikTok y que lo está gestionando, ¿vale? Que hay cuentas que sí que puede ser Puede ser que hayan sido baneadas sin creer ¿Qué quiero decir con esto? Tú ponte de que te gusta subir contenido, por ejemplo, de los Peaky Blinders, ¿vale? Que es una serie británica Bueno, ¿sabéis cuál es la serie de los Peaky Blinders? De verdad, ya no me sale ni la palabra ¿Qué pasa? Que TikTok, el algoritmo, muchas veces no sabe diferenciar entre ficción y realidad Entonces Puede ser que te hayan baneado por poner escenas de Peaky Blinders Sobre todo escenas, pues, de violencia Cuando disparan Cuando... Todo este tipo de cosas Entonces eso puede haber matado tu cuenta, por así decir Lo siguiente Que te banea la cuenta de por vida Son típicas actividades ilegales Que puedes subir Como puede ser, pues, armas Yo qué sé, tío Pegar Acosar Todo este tipo de cosas Te banean la cuenta de por vida Y es más Muchas veces te banean el email Y todo lo que tienes asociado a él Es decir Que si te montas otra cuenta nueva Ni siquiera te va a servir Son cosas muy graves Que TikTok banea muy en serio, ¿vale? La siguiente es El contenido gráfico y violento, ¿vale? Que... Que... Básicamente es el rollo de Si tú le pegas a alguien Y lo subes a TikTok O estás pegándole a un animal O estás... Yo qué sé Sabéis La de barbaridades Que hace la peña, ¿vale? O sea Si tú... Si has subido algo a tu cuenta de esto Olvídate O sea Esa cuenta se tiene que borrar Porque ni de coña te la rescata TikTok También he de decir lo mismo Con el rollo de No tiene por qué ser a terceros, ¿vale? El rollo de suicidios Autolesiones y todo eso También, ¿vale? O sea TikTok lo penaliza Incluso... Te banean de por vida también Si estás hablando Y incitando a la gente Para que lo haga ¿Vale? Lo siguiente es Si desde tu cuenta ¿Vale? Has hecho vídeo Amenazando a alguien Intentando intimidar a alguien O incluso Te pueden llegar A banear la cuenta Si lo has hecho Por mensajes privados ¿Vale? TikTok tiene El apartado De mensajes privados Como ya sabéis todos Y te pueden banear Si tú has cogido Y le has dicho Pues a alguna persona Oye tú Que te pego Feo Gilipollas Vale Ahora viene La que muchas personas Pecan de esto ¿Vale? Y es que Estamos hablando Del tema de los desnudos ¿Vale? Entiendo Entiendo Que hay una Fina línea Ahí ¿Vale? Porque Hay mucha gente Pues que quiere subir su cuerpo Quiere subirse Lo que sea ¿Vale? Pero 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 Muchas veces Te pueden llegar A banear De por vida Por el tema De los desnudos Sobre todo Si TikTok Te está borrando La cuenta Perdón La cuenta Te está borrando El vídeo Y tú Lo sigues subiendo Eso es un problema Muy grande Que tiene TikTok Y que la gente No se da cuenta Y sigue subiendo El vídeo Porque tiene buena Interacción Pero de repente A la media hora O a las dos horas ¡Pum! Te lo capa Vale Si tú haces eso Repetidas veces TikTok te puede tirar La cuenta Abajo Literalmente Entonces Tener mucho cuidado Con el tema De los desnudos Y sobre todo También el tema De hablar De cosas De tipo Pues De pornografía O este tipo De cosas Porque Te lo puede tirar Abajo también Es decir Si tú coges Y haces Pues un preguntas Y respuestas Sobre eso Estoy poniendo Un ejemplo Me imagino Que no es Algo tan drástico ¿Vale? Porque yo he hecho Preguntas picantes Y todo eso Y no ha pasado Absolutamente Nada Pero tener cuidado Con lo que habláis Ya que TikTok Mira todos los vídeos Y os pueden banear Por eso Y es algo Por lo que banean A muchísima gente Y por último Está el tema De comprar Seguidores Comprar Likes Comprar Visitas Todo eso Eso te revienta La cuenta O sea Literalmente Te la revienta TikTok No quiere eso En su cuenta Entonces Si tú has hecho Seguidor por seguidor Like por like Viewer por viewer Todo este tipo de cosas Si los has comprado Olvídate de tu cuenta Bórrala Porque tienes un Shadowbank De cabeza ¿Vale? O sea Olvídate ya de tu cuenta Entonces Esas son Los apartados ¿Vale? Los apartados Más frecuentes De Shadowbank Si tú no has hecho Esto Es porque tienes O un Shadowbank Muy pequeño Por algún vídeo Donde la cagaste ¿Vale? Pero tu cuenta Está bien Es decir Vas a tener que pasar Un Shadowbank Pues yo que sé Tío De lo que te haya puesto TikTok En plan de una semana De un mes Lo que sea Y una vez Una vez Que Termines Tu cuenta Volverá a funcionar Correctamente Es más Tengo un vídeo Explicando Cómo salir de Shadowbank Etc Lo podéis ir a ver Y nada más gente Espero que os haya gustado el vídeo Que os suscribáis Y que me regaléis un pedazo de like Porque os quiero un huevo Chao Chao